De seguro ya le tocó pasar por ahí. Y es que el crucero de la avenida Fernando Baeza y avenida Plutarco Elias Calles es uno de los más transitados de nuestra ciudad y gracias a la inversión de casi 2 millones de pesos, ya es de concreto hidráulico y créame, nos va a durar mucho más tiempo. Administración 2013-2016, seguimos avanzando a paso firme.